¿Qué onda amigos de Skadeche? ¿Cómo están? Yo soy Brian Yo soy Eddie Y el día de hoy vamos a hacer Pasos de Fortnite Volumen 2 En la nieve Y dirán, ¿por qué en la nieve? Porque queremos innovar, chavos Es YouTube Hacerlo en nuestra casa, está aburrido En la nieve, para que nos congelemos y nos enfermemos De verdad, me duelen las orejas del frío Vamos a intentar imitar Pasos de Fortnite Exacto Pero de la temporada número 5 Super Hero Landing Esta es de la nuevecita, recién salida del horno ¿Quién va a comenzar? ¿Tú o yo? Definámoslo como los hombres Es una pelea de puñetazos Puedo, pedo tijera Yo empiezo A ver, entonces pónmelo Voy a hacer mi mejor intento ¿Qué es esto? Es como Tectonic Son muchos pasos para aprender Son como muchos Es una secuencia de Si apenas me sé la del road Todo lo hacemos por ti Queremos verte reír Con buena vibra Oh, 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 yeah Suen muy malo, tío Eddie Pero eso ya todos lo sabían Lo voy a intentar ¿No? ¿Cuánto me das? Empecé a la 10 Un 13 A ver, lo voy a intentar una vez más Nada más para que los escabichos juzguen bien ¿No? Un 3 ¿Qué te pasa? Ese fue mi mejor intento El chavo Venga, tío, es tu turno Rompe el hielo Rompe la pista Venga, vamos a hacerlo ¿Estamos listos? Listos No sé cómo va Hace así la pierdita Parece que estás bailando a su alfa Exacto Eso, tío Eso, tío Así de mal Contrataciones para sus 15 años acá ¿Me estás haciendo de fotógrafo? Sí ¿Cómo te llamas? Facundo Facundo, ¿de dónde eres? De Argentina Hombre, boludo ¿Quieres hacer un paso de Fortnite? Un paso Lo único que tienes que hacer es este A ver el hula hula Y Facundo baila Así Eso, Facundo Viene todo Bien, 5 de 5 estrellas Éxito Gracias No, por nada Interrumpimos su programación Porque les tenemos un gran aviso O con una mala noticia Exactamente Y es que habíamos hecho todos los pasos De la quinta temporada Pero El manager chavo no grabó No, Dios Y pues, ¿qué te digo? Pues por eso el manager Pero no importa Por eso estamos aquí para cumplirlo Y porque faltan algunos pasos También muy suculentos Así es que aquí los vamos a hacer Se supone que este es mi paso No juegues Siendo que no estoy haciendo nada bien Pero es que eso es lo que les encanta Está muy femenino Ya, demasiado por mí Venga, a ver, vamos a hacerlo Es el turno del tío Eddy Échenle porras Es como Se me va a romper el pantalón A ver, ya De todas maneras Esto está roto, miren Se va a romper A ver, listo Estoy listo para intentarlo al menos ¿Cómo es? ¿Es que me va a hacer? Le digo que una vez más Ay, me dañó A ver Venga Venga tío Eddy Venga tío Eddy Venga tío Eddy Venga tío Eddy Tengo un mededito de cadera de Quiraz Cuidado sobre el terrofo ¿Qué te pasa? Yo no hice nada Yo estoy grabando Ese sí se salió Ese sí me salió ¿Qué te toca tío Eddy? El pescador Tú tienes experiencia en eso Así Ajá Y luego Y luego Lo pesqué ¿Es así nada más? Sí ¿Qué es ese paso? Ah no Alzas la caña Y luego Oh no, lo tengo Lo tengo Dale Dale, dale caña Dale Se resiste Ahora es el pescado Ya que estás ahí El robalo Sí, sí, sí Es un pescado muy grande Pesquémoslo Buena esa tío Eddy Ser pescado está difícil Nadie dijo que fuera sencillo No juegues Este es un mortal hacia atrás Y luego la ¿Pero tienes que hacer un mortal? Sí ¿Pero tú no sabes hacer un mortal? No Tengo miedo Hagámoslo Somos hombres o payasos ¿Seguro que lo vas a hacer? Sí Aquí en la nieve blandita Voy a intentarlo Ok Ok Sí se puede hacer aquí Sí Porque no hay nada Ahí les va Primero unos ejercicios de calistecnia Una, dos, tres No, tremendo ¿Tremendo? Bárbaro Inigualable Pero muy malo Me salió de hacer el pescado Hice mi mejor intento No ¿Qué fue todo ese bloque? No sé El maná y el chavo está loco Te toca hacer el ridículo Vamos, Eddy Ok, ya lo tengo Es un poco sencilla Pero, o sea, sencillo se ve Pero no me va a salir ¿Por qué eres tan pesimista? Dale Todos los bailan como latino ¿Estás seguro que eso es un paso de Fortnite? ¿Sí? 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 Bueno Este es de la temporada 4 Pero No lo habíamos hecho en el video anterior Entonces, por ende, pues queremos mostrárselo, ¿ok? Listos Ponme la DJ Soy un águila, mamá Igual, está así como a los lados A mí no solo me sale el gallinazo Esto es para la sexta temporada de Fortnite Muérete Venga, el siguiente paso del tío hoy día es este Sin hueso Literalmente sin huesos Yo me pegué en la cara Bien, bien ¿Lo tengo? Bien, lo tienes Chequense este paso Ahí está Lo tengo Y bueno, regresamos con Brian y Eddie de la Nive Porque seguro se le están pasando increíbles Vayamos con ellos Lo que no sabían es que esto es una pantalla verde Enrúbalo Sí, sí, sí Eddie, por allá viene Brian con la escoba ¿Qué? Iba a barrer Ahora vamos a hacer movimientos que ya no salen Y con eso vamos a despedir el video Así es que les voy a mostrar cómo me sale este pasader Órale, ahora sí les sale Ya se le trabo Vamos tío Eddie, demuestra lo que aprendiste en el último video Venga Sin 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 Ya No puedo Mientras encontramos un tripié para poner la cámara Les dejo las mejores caídas de Brian en la nieve Parte 1 Y si creyeron que eso era todo Tenemos más caídas de Brian Miren lo que creen Esto Vaya que fue todo un reto De verdad Hacer esto en casa Y hacerlo aquí No es lo mismo Pero si les gustó este video Denle muchísimos like Compártanlo con todos sus amigos Aquí abajito les vamos a dejar el botoncito Para que se suscriban y le piquen a la campanita Que es muy importante De ese lado nuestras redes sociales Y el último video para que vayan y lo chequen Yo soy Brian de Escabeche Yo soy Eddie de Escabeche Y Portillo en Chile nos encanta ¡cam meto ¡ bzw! ¡quecellمل Sube ¡queige ¡señor! ¡señor箱 ¡señor! С